Es que, en realidad aquí en México el mundo se mide a través de la historia a la que recorremos... Espérenme un momento, espérenme por lo largo. A ver, espérenme. El tiempo se mide en realidad desde lo que tardamos en llegar de un destino... No sé si ustedes sepan... ¡Ah! Ya estamos chupando. Vean, traído unas... No sé si ustedes sepan, pero... En los seguros hay una cláusula que aparece como acto de Dios, que significa que si hay algún evento milagroso, alguna cosa inesperada, el seguro no te lo va a pagar. Entonces ellos se pueden amparar con esta cláusula que se llama acto de Dios, y que permite que cualquier cosa en realidad ellos lo consideren como algo que no deben de cumplir, que no deben de pagar. ¿Es verdad? Sí, en serio. Están las letras chiquitas. El famoso acto de Dios. Pues yo les invito, porque me imagino que todos tienen seguro, es lo que dicta... Es lo que dicta el reglamento, pero... ¿Seguro de Dios? Sí, el acto de Dios es acto. ¿De tú? ¿De mí? ¿De seguro? ¿Ah, sí? Ok. Pues mira... ¿Qué parece un de la Juárez? No, en realidad yo pienso que... Bueno, pues que chequen esas letras pequeñas sobre este verso, sobre el acto de Dios. Yo también he pensado que el teatro, bueno, más bien siempre he pensado que el teatro es como un accidente, ¿no? O sea, ustedes vienen con una energía desde Santa Fe, desde Coapa, desde el Estado de México, y de pronto se encuentran en este lugar con personas de distintos lados y nosotros frente a ustedes con una energía distinta y en esta historia que contamos, en cada historia que contamos en el teatro, hay un choque entre nosotros, un accidente que nos transforma después de cada función a ambos. Esta obra está creada a partir de un accidente real, en este México ideal. Esta obra está creada a partir de un accidente real, en este México ideal. Esta obra está creada a partir de un accidente real, en este México ideal. Esta obra está creada a partir de un accidente real, en este México ideal, en este México ideal. Y lloró Júran y estará A lembrar Mío mamón Que tú Y a no subiquida Júran y estará A lembrar Mío mamón Que tú Y a no subiquida Mío mamón 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 Mío mamón Mío mamón No, no, nero, no, venga que el corazón decida, vida mía, no que... ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Lugar! ¡Pum, pum, pum! ¡Lugar! 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 Pum, 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 ¡Mikii! ¡Ah! Nadie se ha dado cuenta que este pinche motor está a destiempo. ¡Ajá! 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 ¡Apenas si me pude! Descubre así, aparecen dos ojos en la noche. Uno verde y otro amarillo. ¡Ajá! ¡Un gato! ¡Cruza la carretera! Mis palas brillan así, ensubinada. Un ojo de cada color. ¡Qué raro! ¡No se mueve y corta nada! ¡Velocia constante! ¡Si no se quita! ¡Tap, tap! ¡Volanteo! ¡Ajá! 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 Por favor, no distraiga el conductor. ¿Otros pasajeros? Duérmen. Maneras de viajar, no olvidar que se viaja. Mañana se suspende la fusión. Hoy el circo será en otro lugar. ¡Me lo llevo contigo! Soy la atracción principal, ¿no? ¡No! La pila de la caseta no es normal. ¡No te levantes algún número! ¡Aún no ocurre! ¿Y eso? ¿Una carpa de circo en mitad de la nada junto al camino? El circo no me gusta, deprime, me descuido yo el motor. ¡Me opongo! ¡Chica! Limpia para brisas, va y bien. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y sale tanto bicho embarrado! ¡Maldito! ¡Resortes! ¡Ay! Te arqueas un poco. ¡Feliz Silvestre Piscatos! ¿Cómo llegaste? ¡Qué extraño! Un ojo amarillo, el otro verde. ¡Felido con ojos de color distinto! ¡Decretos! ¡Ah! ¿Dónde habrá quedado ese pinche gato? Vienes huyendo de quién sabe qué. ¡Ay! Seguro te aparaban. A mí mismo me tratan así. ¿Por eso te escondiste aquí? En el rincón de mi jaula. ¡Eh! ¡Mira! ¡Uuuh! Te va a romper el hocico. ¡Mabullas! Ni entiendes. Susto mutuo. Animal de calle contra animal de feria. Compañeros del miedo. Gato y elefante. ¡Ahora estoy ya en marcha! Pero eres... Gata. Lo vuelo. Hembra más hembra. ¡Y ponte neutral! ¡Ella y ella! ¿Por qué no avanzo? Los objetos en el espejo están más cerca de lo que parecen. Aprovecho para estirar las piernas. ¡Clutch! Palanca de velocidad. Meto primera. ¿Me da marcha? ¡Arranco de nuevo! ¡Chispa de bujía! ¡Estalla vapor! ¡Pistón que sube! ¡Listo para arrancar! ¡Y pisto acelerador! ¡No sueno ha finalado! ¡El gato no tiene donde huir! ¡Dejo la caseta atrás! ¡Y por eso me acorrala! Los objetos en el espejo están más cerca de lo que parecen. A mis enormes ojos les cuesta ver cosas pequeñas. ¡Me acelera! ¡Yo tan ciego y al volante! ¡De cero hasta cincuenta y cinco! ¡Tú por la cerca! ¡Está muy bien la gata igual! ¡Avante fuerte! ¡No sepa! Al lado del camino unas dulcecitas. Cuando chocas pierdes el nombre. Todo se vuelve víctima. ¡Número! ¡Hetalísticas! ¡Hepitacios! ¡Sinetro! ¡Accidentes! ¡Anónimos! ¡Responsables! ¡No más! ¡Una ecuación! ¡1932.959! Fecha de nacimiento y muerte. ¡Un vio! ¡Y no más! ¡Fórmula de combustión! ¡Hepitacios! 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 ¡Voy sin grillernos ni cadenas! Por esto repaso, estaciones, aguinaldo... ¡No está mal! ¡Tú eres un pobre apodoso! ¡Apenas escucho el chillido de un cervo mientras doblan! Quedan sólo 100 metros para el impacto. ¿De qué voy a realizar? ¡No veo ganas! ¡Cien! ¡98! ¡98! ¡98! Recuerdos que me pesan más que mis kilos. Me vuelve lenta. El corazón que una pulga de circo late mil veces por minuto, Greg. O. E. D. U. E. Le. Fan. Te. So. Lo. ¡Cuarenta! ¡La caca! ¡Cincomien ramaciones por minuto! ¡Almedia, por favor! Escapó como si al correr bajara recuerdos atrás. ¿Años atrás? Y ella se me acercó. A muy cruzca sonriendo y me dijo... Es que... Lo que pasa es que... Yo te quería decir... Es que estoy embarazada y en unos meses tendré a tu hijo. Eso fue lo que me dijo. En el circo tigres convirtiéndose en gatitos a puncas y a tirasos. Me gustan las aracones. ¡Ay! 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 Yo me empeño a huir quemando llantas y dejando todo atrás. Bien me lo decías, ¿no, Rora? ¿A qué me moría tengo? ¡Me caen! ¡Corta, yo! Olvidar que elefantes comen elefantes en galletas de animalitos molidas en agua y elmas. Kilos. La dieta del circo. Una porquería. ¿Hice bien? ¿Y si acaso no era mi hija? No fue de carrera a su familia. Le hice un letrero. Ni siquiera quise ver a la niña cuando nació. Ni siquiera sé. Soy una bestia médica. Prohibida, abuelo. La carretera siempre te va regañando. Por eso, pues yo sí hice con mi vida lo que me vino en gana, que si... ¡Curva de librosas! ¡Desprevivimiento de roca! ¡Soma de vibradores! ¡Cacó la idea! ¡Ojiro a veces! ¡Rasta, obrante! Los voy a pasar así, uno tras otro. ¡Pum! ¡Pum! Y más adelante, un nuevo señalamiento. A fin, así veo. ¡A esta máquina falta correrla! ¡Kilómetro uno, dice! ¡Freno con un motor! ¡No! ¡Me oxido! ¡Fuérzame más! ¡Los motores fuimos hechos para correr! Si no, se me hubiera cruzado el gato ya hubiera llegado a mi destino. O si trajeron tumbaburros. O si en la caseta no hubiera habido tantas. ¡No le hagas espantar las buscas! ¿No me hubiera desvelado? ¡No me hubiera cruzado antes! ¡Tac! ¡Tac! ¡En ingeniería! ¡Tac! ¡No hay accidente! ¡Tac! ¡Geometría pura! ¡Tac! ¡Y un punto! ¡Tac! ¡A otro! ¡Avanzo como siempre sin ver para atrás! ¿Para qué? ¡Movimiento! ¡Única! ¡Función! ¡La batería! ¡Doble sentido! ¿Y por qué los que vienen en doble sentido marchan las luces? ¡Papá! ¡Ay! ¿Qué bien? ¿Un percán serial? ¿Un conejo de monster? ¿O un perro de pueblo aplastado? ¡COLOSA! ¡Diseñado para estrellarse el chasis! ¡Eso! ¿Se pueden atropellar? ¡Si al estrellarse reduce el impacto! Me hubiera gustado más manejar un monster tron que sí con suciandotas aplastando con cochecitos. Ah, pero no. Sólo fue un voz más. Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Pistón. Cacahuate. Único lujo del animal en cautiverio. ¡Alérgese! ¡Es la humanidad! ¡Protegido por Piper! ¡Ginoran el lector prohibido hogar de comer a los animales! ¡Protegido por Piper! Frente a mí, imagino... ¡Selva! ¡Golpeo algo sin perca! ¡Un alarma! ¡Alérgese! ¡Este anjo está protegido por...! ¿Pues quién lo activó? ¡Un elefante volcando otros estacionados! ¡Los niños ya no podrán salir a jugar si siguen corriendo bestias por aquí! ¡Ruge! ¡La mujer que baja de la cosa es...! ¡Protegido por Piper! ¡Que aún no ha servido es...! ¡Balber! ¡Apenas lo saqué de la agencia! ¡Viste idiota! ¡Yo estoy pagando 72 meses por hacer que algo maniado me espero! ¡Pelada! ¡Aúlla, rugeo, 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 rugeo! ¡Viste... groups que están listo para hacer que... ...enveré. ¡Viste el cambio! ¡Aúlla, rugeo, 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 rugeo. ¡Aúlla, rugeo, 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 rugeo! Antico 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 Meto cloch por última vez El médico y libre por primera vez al fin En quinta al fin ¿Por qué no hay una señal que tenga precaución? Reduzca su velocidad Intento cruzados Precaución, suena de elefantes Pero algo golpeé mi costado y me hunde la El chasis de pronto se comprime contra mi Y sin aviso El volante me aplasta la costilla Caja de velocidades Caja torácica El tablero me apachurra Lo tengo contra mi nariz rota Trampa Tresas van y vuelan Velocidad máxima de autobús Velocidad máxima de bus Velocidad máxima de cruce Cruce de máxima velocidad Máxima velocidad cruce El chasis La noche ¡Gas! ¡Más! A pesar de que nos estrellamos, nos separamos a una velocidad a la semana y quedamos más solos que nunca. ¡Gas! 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 Y, chalas! Coke de. Coe de un plasino de puños, choque de corazones, mi vida a un circo, mi hoy coqueje otro elefante, sigo chocando contra la vida, contra las personas, contra mi misma. Escurren gasolina, aceites, sangre, vida, mi jaula empieza a desaparecer, tengo la energia suficiente para liberarme del cepo. P member el carajo del circo que rodé a mi pata pero no lo cre he creue, al elefante se encarga por la mente... Crei que no tenía la fuerza para irme... Se choca cuando no se va para ningún lado. Mi vida chocó esa noche cuando a todos, todos salimos heridos de alguna parte. La naturaleza del choque es como bailar es dan con desconocidos. La naturaleza del choque es como bailar. ¿Cuánto pesa el alma de un elefante? Se columpiaba sobre la tela de una araña. Y como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Vio pasar mi vida desde mi nacimiento hasta mi muerte. Vio pasar mi vida desde mi nacimiento hasta mi muerte. Vio pasar mi vida desde mi nacimiento hasta mi muerte. No chocan contra mí. La primera vez que logró un truco y me dieron cacabates. El día que terminaron de ensamblarme en la fábrica de Munchen. Cuando tramita mi permiso para conducir. Papá, ¿me prestas el coche? Sí. Soy BMW. RH positivo. El famoso círculo de unión. Dios, por favor, danle la chance de conocer a mi hija por unica beneficios. Entiendo la muerte como ustedes. Hombres, changos sin pelo, chimpancés, colegas. Por fin un solo reino animal. Así en tu reino, como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Cementerio de elefantes. Y perdona nuestra soferencia. Al desbuesadero. Cementerio de elefantes. A los que nos ofenden. Ni siquiera sería una carcachina. Conocen esta vez en tentación. Morir sin haber corrido. Padre nuestro. Si hallamos el esqueleto de alguno de la manada, lo reconocemos así. Con la trompa, punto intermedio entre olfato y tacto. Que sea una elefanta. Dame esta muerte especial por unica vez. Dios, hazme especial por unica vez. Tal vez eso nos da la noción de mortalidad. Sí, tal vez eso sea la conciencia. Una intersección sensitiva o un... ¡Chuque! ¡Carajo! No, ni unos ven desgracia, otros ven feria. Vamos en vivo, ¿verdad? ¿No sabían pelear? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Hoy, la noticia jocosa del día. Un elefante choca contra un autobús de pasajeros. Y en otras noticias, vamos al estudio para que le comuniquen el resultado del partido. ¡Tires contra Javueles! Un jaguar. Ojalá yo fuera ese autodeportivo. Esa maquinota. Con una fuga de aceite rojo espeso. ¡Sangro! Y mufle flexible. Es su trompa, animal. Trompa, animal. ¿Neta le atiné? Un cuatro por cuatro. ¿De dónde salió un elefante en el carril de alta velocidad? ¡Este país está cada vez peor! La única ley del mundo, la del más fuerte. La ley de Morfie. Cuando lo peor podría pasar, pues pasa. Y cuando el dolor es demasiado, no queda sino cantar. Si mi vida fuera un corrido, diría así. A mi madre le dirán que cree doña Beligilda. Su hijo tuvo un problema. Traemos malas noticias. No se le pasaron las copas. Morió mientras conocía. Y él iba en la carretera. Ya era fin de semana. Llevaba vista cansada. Chocó contra un elefante. Mamá se lo imaginaría. El morir por una dama. Un elefante en su cero arrollada. Ya entiendo por qué corrí por hormonas buscando futuro. Progenie, elefantito. Mi hija, ¿no dicen que los que chocan siempre traen ganas? ¿A poco yo decreté esto? Nena, ven a mí. Nada me rompe. Yo le he visto el circo. Y el dueño del circo, crea invención para atacar a las piernas. ¡Oh, qué gran gado! ¡Qué artificial! ¡Mala pata! Mi vida, un circo de cinco pistas, en el que nunca fui al centro del choc. ¡Mala pata! ¡Mala pata! ¡Mala pata! Echado dentro de hierro de casillas. Lleva. La sanguita de Villa Chala. Como si una montaña se desinflara. ¡Tres! ¡ Catholic! ¡LSOP! Soy el animal vivo más grande sobre la tierra. El canal es más grande sobre el asfalto, por eso pocos notan mi agonía. Al fin y al cabo no hay nada de extraordinario en mí, yo solo soy un hombre muerto más. Algo se me trepa, me da entre las papas. Es la gata, regresaste, y todo esto fue por tu culpa. Mi último barruto se confunde con un claxón. Animal que no sé reconocer, como el que recién me acaba de matar. Y típico el tráfico, hora pipo y todavía peor por lo que acabo de pasar. Quizás esos animales de acero también viajen en manada. Y emigran hacia donde nosotros iremos. ¡Hacia Asia! ¡Ah! ¡Eres carajo! ¡Déjenme pitar el escándalo! ¡Déjenme! 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 ¡Cuadrupedos! ¡Vehículos! ¡Sooooy! ¡Ilógico! ¡Veigo el velocímetro! ¡Y nos da arbeiten! Al menos digas que murías en tu vida y te regalizó a mi hija Ronronea Engranamos Vergas Mierda Amor 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 Nadie más morirá excepto el chofer Tomás Y la bestia salvaje Indra Indra Tomás Indra Dos nombres que se estrellan Rechidio de llantas Onomatopeya Paz Dos historias que colisionan La física estricta dice que el choque no existe Que es la energía contrapuesta la que deforma los cuerpos Pero que estos, en realidad, nunca se tocan La naturaleza del choque Es como la del pum La naturaleza del choque Es como la del beso Es como la del beso Un rechazo, lo último que escucho en el kilómetro uno ¡Uno! Solo uno Solo uno Uno pequeñito y grande Un cajabuá Un cajabuá Un cajabuá Un cajabuá Cundia Nau subeque Dan ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!